El enemigo se ha abierto paso a lo largo de un frente amplio. Han tomado Sosen por el sur y están avanzando por Stendorf. Están en la periferia norte de Fronao y Pankov. Y en el este alcanzaron Lichtenberg, Magisdorf y Kasshorst. El asalto de Steiner traerá todo bajo control. My Führer. Steiner. Steiner no pudo movilizar hombres suficientes. No es capaz de llevar a cabo su asalto. Las siguientes personas se quedarán. Keitel, Jotl, Krebs y Burgdorf. ¡Eso era una orden! ¡El asalto de Steiner era una orden! ¡Que se ha creído para desobedecer una orden que yo mismo di! ¡Así que a eso han llegado! ¡Los militares me han estado mintiendo! ¡Todos me han mentido, incluyendo los SS! ¡Los generales son un montón de despreciables, desreales, infelices y cobardes! No puedo permitir que insultes y a los soldados que... ¡Son cobardes, traidores y perdedores! ¡Mi Führer, esto es indignante! ¡Los generales son la historia del pueblo alemán! ¡Ni una pizca de honor! ¡Se hacen llamar generales años en la carrera militar para tan solo tomar un maldito y asqueroso cuchillo! ¡Por años los militares han obstaculizado mis planes! ¡Han puesto todo tipo de barrera y obstáculo en mi camino! ¡Lo que debería haber hecho es haber liquidado a todos los oficiales de alto rango como lo hizo Stalin! ¡Nunca asistí a una academia! ¡Y sin embargo, he conquistado por mis propias manos toda Europa por mí mismo! ¡Traidores! ¡He sido traicionado y engañado desde el principio! ¡Qué monstruosa traición del pueblo alemán! ¡Pero todos esos traidores pagarán! ¡Pagarán con su propia sangre! ¡Se ahogarán en su propia sangre! Tranquila, necesitas calmarte Mis órdenes han caído en orejas sordas Bajo esas circunstancias, yo no soy capaz de dirigir ¡Se acabó! ¡La guerra está perdida! ¡Pero caballeros, si creen que dejaré Berlín, están muy equivocados! Preferiría volarme los sesos ¡Hagan lo que quieran! ¡No empezamos! Gracias.